Que me falta Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo madre Que llora por mí Esta va Para ser más hermoso Que Dios nos ha dado Para ti, maresita Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo Madre Que llora Por mí Le canto a la mujer La mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor Es tu amor Es tu amor tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Madrecita Madrecita Este día Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita Madrecita Querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios, por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor, el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz, para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios, ella es mucho mucho más que amiga mía, se parece más a mí que el mismo yo, ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor, ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy, y acompañarme desde lejos y darme valor, eso no es amor, es mucho más que amor, es mi madre. La mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo, eres tú mi madre. La mujer que me aceptó sin conocerme, y solo verme me adoro, eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda, y me deja ser tan libre como soy, hace que calle a cuando quiero que responda, y me responde solo cuando quiero yo, y a veces pienso que la quiero, y otras veces no, eso no es amor, es mucho, mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo, Es mi madre, la mujer que me aceptó sin conocerme, y solo verme me adoro. Eso es mucho más que amor, eso es mucho más que amor, Eres tú, mi madre Tantos momentos de felicidad, tanta caridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo, si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más Cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo, si vuelvo a nacer Me pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Me pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz que hace despertar, que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor, que me llena de calor el mundo, para que no pierda el rumbo Me pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Me pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Esto es para ti Tan solo un unión de regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Siempre poco será Mas soy parte de tu sincera herida Hoy con ella en mi alma madre No te quiero decir Te has hecho lo mejor de mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo tu felicidad Amo tu amor Gracias.